Nosotros también necesitamos saber más y estar más informados. Por eso convocamos a expertos de otros países y a expertos nacionales para juntarnos y evaluar en dónde estamos parados con respecto al tema de la información, experiencia. Por eso se organizó este taller donde se puso en manifiesto toda esa experiencia y conocimiento que estamos teniendo porque es un proceso, entendamos que el tema de langostas es algo muy dinámico y que estamos reaprendiendo todo lo que decían los manuales que estaban muy desactualizados porque la plaga apareció a mediados de 2015 después de 60 años. Entonces es como que estamos entre todos aprendiendo y es fundamental entonces esa interacción. Situación compleja con presencia de langostas en varias provincias. Senasa la constató en 10, hoy estamos con un nivel más bajo pero desde Río Cuarto, la situación más austral que tenemos en Argentina hasta la provincia de Jujuy, tenemos presencia de la plaga y como yo siempre digo, si uno abre el mapa no se queda en Jujuy sino que va hasta Santa Cruz de la Sierra. Por eso insistimos que la problemática es regional. Después yendo hacia el este del país, todo el sudoeste chaqueño, el noreste de Santa Fe está con presencia de la plaga en este momento. Es una novedad porque no ocurría hace 60 años pero históricamente eran sitios donde la langosta estaba presente. Lo curioso a veces es que crucen la ciudad, lo que siempre decimos es que en realidad es un paso, no es un hábitat común, no se sienten cómodos. Entonces el mensaje es que generalmente van a estar y se van a ir y no hay ningún tipo de riesgo para la población en general. En cuanto a la alimentación, fue cierto al principio pero lamentablemente después los daños en cultivo han ido aumentando. Este taller internacional con referencia de muchos expertos de otros países que nos vienen acompañando no ahora sino desde hace un par de años en el trabajo intenta explicar por qué este comportamiento y creemos tener algunas respuestas. Lo que pasa es que por ahí decirlo es apresurado. El mensaje es claro es que es una plaga polífaga que se puede alimentar de casi cualquier material vegetal que por suerte los daños no han sido tan altos pero lo hemos ido registrando. El daño a nivel lote, a nivel productor es a considerar. Hay productores que han tenido pérdidas muy importantes y el riesgo está, ahora no tenemos daños tan graves como si te decía a nivel de lote pero el riesgo es permanente e inminente y es por eso que se Nasa ha decretado la emergencia nacional en todo el territorio argentino. Bien, el pronóstico del comportamiento ¿se puede realizar para esta próxima campaña cuando ahora empiezan a nacer los cultivos? Bueno, lo que sí podemos decir es que vamos a tener actividad constante hasta el entrado del próximo invierno. Las temperaturas se lo van a permitir por lo cual toda la angosta que está en el país presente va a seguir moviéndose, es por eso que lo que está en Río Cuarto hay que tratar de manejarlo y controlarlo lo antes posible porque incluso está cerca de lo que es la zona núclea del país. Estamos cerca de La Pampa, estamos cerca de Santa Fe, estamos cerca de Buenos Aires. La probabilidad de que se mueva existe, digamos, una plaga migratoria que se mueve particularmente por los vientos y a veces es difícil establecer el desplazamiento, digamos. Pero bueno, uno haciendo el seguimiento de todas estas mangas que se están moviendo a nivel país teniendo en cuenta las condiciones climáticas puede ir estableciendo hacia dónde van a ir a parar. El tipo de medidas a tomar no es el convencionar para cualquier tipo de plaga, es una situación muy distinta en donde la única manera de pelearle a la langosta en todo el mundo, por eso hay especialistas de muchos países aquí presentes, consiste en armar un plan con un protocolo de prevención y un protocolo de contingencia para lo que puede llegar a pasar sobre los cultivos en las próximas campañas. ¿Y que sea regional? Es que debe ser regional porque acá en Córdoba tenemos un problema. A nivel nacional no hay ningún producto químico registrado para el control de la langosta. Cualquier asesor fitosanitario en Córdoba tiene que hacer una receta para poder combatir a cualquier plaga, incluyendo la langosta. Y si no hay ningún tipo de producto registrado no puede hacer una receta. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces una comisión de especialistas que se reunieron ayer incluso con expertos de otras partes del mundo se solicita al Ministerio de Agricultura de la Nación que haga una excepción por un tiempo limitado en el caso de que haya una emergencia si la langosta llega a atacar cultivos en la provincia de Córdoba no para habilitar productos sino un protocolo de acción en donde sí se incluyen productos porque es la única forma de perderle a la langosta. Ya ha pasado, ¿no? En Río Cuarto ha hecho bastantes daños en lechuga, en pimiento, en maíz. Entonces y en otras partes del país también. No es lo normal. Cada 100 mangas que se asientan una hace daño. Pero esa una, ese productor realmente lo deja bastante mal parado. Y al no haber herramientas entonces lo que solicitamos o lo que se propone es un protocolo de acción con determinado tipo de productos donde se tiene en cuenta el impacto ambiental que pueden tener los lugares en donde se puede aplicar los cultivos por los residuos que puede llegar a dejar. Es decir, todo un protocolo un poco no copiado pero sí digamos sobre la base de lo que es el protocolo del Gobierno de México para que el productor, el técnico incluso las autoridades encargadas de esto en la provincia sepan de qué manera actual ante la contingencia del avance de langosta. Este es el borrador digamos que se empezó ayer y que se va a presentar mañana para presentar al Ministerio de Agricultura de la Nación. La langosta nos tomó por sorpresa digamosla de alguna manera a partir de la emergencia que se declaró en Bolivia. A partir de ahí iniciamos una alerta y en febrero se detectaron focos en Paraguay. Tenemos antecedentes de que existe la langosta en toda la región. Nosotros a partir de la emergencia trabajamos ya directamente en forma conjunta con los países ya tanto con Argentina que es la que tiene más experiencia en la región. En Paraguay se detectó al norte de la región occidental que es zona ganadera. Al principio es como estábamos comentando ahora en este taller regional si uno no lo busca quizás de repente pasa desapercibido entonces daños directamente no se habían detectado. Pero ¿qué pasó? fue migrando hacia la zona central del Chaco que es donde está la zona productiva la cuenca lechera y también las zonas de producción agrícola y ahí sí tuvimos algunos daños interesantes no cuantificados así económicamente pero tenemos el conocimiento que afectó cultivos de maíz sorgo pasturas implantadas porque como es zona ganadera hay pastura implantada.